Sin embargo, también con la que sentimos mucho es a Ana Ferro, la abrazamos porque el golpazo que se llevó con tan poquito tiempo de... Bueno, tenía ya un rato de pareja, pero con tan poquito tiempo de matrimonio. Y además es que parecía que, honestamente, parecía que Fer la había librado. La había librado, pues sí. Sí, se le veía bien. Y además, ella lo declara a Ana Ferro en esta conferencia del viernes... Sí, el viernes, ¿no? El viernes pasado, en donde dice que Fer había vencido al cáncer desde el 2019, si no me equivoco. Entonces, sí estaban pasando por un momento en donde altas y bajas, pero estaban muy bien en diversos sentidos. Pero bueno. Tenemos esta pieza para ustedes. El cuerpo de Fernando del Solar fue incinerado luego de recibir el último adiós de parte de familiares y amigos. La prensa ahí presente captó el momento en el que su viuda Ana Ferro y la familia del conductor volvían a la funeraria después de desayunar. Sin embargo, al momento de notar nuestra presencia, Ana subió a una camioneta que a toda velocidad la llevó al interior del recinto. Romina, una de las hermanas de Fernando, también fue captada y así la abordamos. ¿Podrían compartir con nosotros un poquito qué es lo que va a pasar el día de hoy? Han decidido si... ¿Dónde serán las... Perdón, perdón, perdón. Horas más tarde, Aarón Olvera, quien fuera representante de Fernando, reveló que Ingrid Coronado había vuelto para que sus hijos se despidieran por última vez de su padre. Estaban muy tranquilos. Pues obviamente como chicos, a su edad todavía no procesan todo. No, ya en su momento se les irá guiando en este camino de ausencia, pero estamos seguros que Ferro y el abuelo, sobre todo, también los va a estar cuidando. Ya se lo llevaron a cremar. Ana, ¿cómo está? ¿Ana, se quedó así de aquí? No, pues evidentemente igual va a pasar por su proceso. Ella ya ahorita se va a descansar. Segundos después, Ana, la viuda de Fernando, abandonó también la funeraria. Acá está Ana. 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 Ana, queremos saber cómo estás. Ana. Gracias a todos. Gracias por detener. Gracias. No, ya. Gracias. Gracias. Lo sé. No se vayan a arrancar porque me llevan de corredor. Espera, César. Porja. Por mensaje para el público. Los amo. Muchas gracias por todo. No, 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 espérense. Vivan los corazones. Chao, chicos. Gracias. Detrás de ella, Doña Rosa Servidio, madre de Fernando, salió sin dar declaración alguna. Doña Rosa, estamos con usted. Doña Rosa, la abrazamos con cariño. Los últimos en salir de la funeraria fueron Rodrigo Cachero y su esposa, Dianés Hernández, quienes dieron detalles del último adiós al conductor. Una misa así muy bonita ayer, muy bonita, muy extraña, ¿no? Porque no era como de ninguna religión en específico, pero llena de luz. El himno de Boca Juniors, este, eh, de Fito Paez, eh, todo lo que le gustaba a mi Fer. ¿Ya se sabe dónde se van a tirar las semillas? Sí, perdón. Eh, no, sí, no, aún no sabemos y quisiéramos ir varios, pero pues ahora sí que la familia va a decidir la fecha y el lugar. Descanse en paz, Fernando del Solar. Para Ventaneando, Ricardo Manjarres. Yo no sabía que Ana, Ana Ferro tenía otros hijos. Sí. Y entonces tenemos unas imágenes en donde están los hijos de ella con los hijos de Fernando. Parece ser que ella logró reunirlos porque ahí justo está comentando que, pues, finalmente le agradece a Fer, ¿no? Lo toma como que él fue, tuvo que ver en esta reunión con los hijos de Ingrid y los hijos de ella. Qué grande. ¿Qué tamaño ya el de Ingrid? Enorme. Bueno, y es que Fernando, pues, era muy, muy alto. No tanto como tú, pero sí era muy alto. Sí, sí, sí. Ahora, lo que yo no entendí de la imagen es si era reciente o no, pero la playera con el... Arriba los corazones. Arriba los corazones. La frase de Ferro. Yo especulaba que podría ser reciente. Yo también creo. Pero no lo escribe como tal. Y además pone, dice que tú tuviste que ver con esta reunión. Gracias por ayudarme a ver juntos a nuestros hijos, los tuyos, los míos y nosotros. Te amaste el infinito. Gracias por tanto, Fernando del Solar. Siempre serás el amor de mi vida. Qué fuerte. Qué difícil, ¿verdad? Sí, en un momento como este, tan triste, lo que menos debemos hacer es tratar de juzgar o tratar de lastimar a alguien cuando... Hay que tratar de comprender y... Más bien respetar. Uno llevar el, pues, el suelo, porque a todos los que estamos aquí sentados nos dolió mucho. Todos comidimos mucho. Y aparte te voy a decir, qué atrevimiento pensar que sabes del dolor o del sentimiento de una persona que no conoces. Claro, totalmente. Creo. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando. Ventaneando.